Música Amigos, amigos, amigos Buenos días, buenas noches No sé a qué horas vean este video Pero espero que se la estén pasando bien chido Bien happy, bien felices Y bueno, amigos El día de hoy vamos aquí a este Rumbo al terreno Apenas va amaneciendo Ya se ve bien, ¿verdad? Pero es temprano todavía Entonces, pues aquí vamos Y el día de hoy, amigos Se me ocurrió grabarles un video Que yo creo que va a ser muy interesante En esta sección de la oveja loca De la oveja loca ¿Qué es, amigos? Me han preguntado varias veces He escuchado que esto es un tema de Controversia para algunas personas Algunas personas están a favor En contra de ciertas cosas Y es, amigos ¿Con qué debo empezar en el negocio de la ovino cultura? ¿O qué es mejor? ¿Las ovejas criollas O borregos de raza? Borregos criollos o de raza Y bueno Pues si no sabes ¿Qué es un borrego criollo, amigos? Pues te voy a explicar Así como que brevemente Resulta que un borrego criollo O un borrego este Que no es de raza Es un borrego que ya está Cruzado muchas veces, amigos O sea Que ya fue cruzado muchas veces A lo mejor Sus papás Sus abuelitos Si eran de raza Pero ya como estuvieron muy Este Cruzados Se pierde la genética Se pierde como que La línea De la raza Y pasan a ser borregos criollos Y aquí les voy a dejar Una foto Más o menos De cómo se ven Y un borrego de raza Pues es un borrego Que podemos llamarlo Que sea más especializado En cierto fin Y no es que sea más bueno, amigos O sea Antes de entender Cualquier cosa de estas Este Tenemos que poner Como punto de partida Una situación Espérenme Ya llegué al terreno Me voy a sentar Para que les siga explicando Ay Bueno, pues ya me vine A sentar aquí, amigos Y bueno Como les decía, amigos Si queremos hablar De borregos de raza Y borregos Este Criollos De cuál es mejor O cuál es peor Tenemos que poner Como punto de partida Una cosa, amigos Y es Que depende más Del cuidado Y del manejo Que tú tengas Con tus borregos Que si es de raza O es criollo O sea Para mi punto de vista Lo más importante Es el manejo ¿Por qué? Y es que Imagínate, amigos Si tú tienes un borrego Muy bonito De raza pura O sea Podrás tener El mejor borrego Pero si tú No llevas un buen manejo No llevas los cuidados Necesarios No los vacunas No les das de comer Lo que se debe Este No te importan Entonces Aunque tengas La mejor raza No vas a tener éxito Eso es muy cierto Es muy real Y en cambio Si tienes un borrego Criollo Que a lo mejor Se ve medio Feito Así a la vista Pero Si llevas un buen manejo Si tienes cuidado Con sus vacunas Si tienes cuidado Con todo Tal vez vas a tener El éxito El éxito Que estás buscando ¿Por qué? Porque cuando te dedicas Al abasto Que en la mayoría De los casos Así es O sea Que quieres producir Carne Para barbacoa O no sé yo Este Pues estás buscando Kilos Amigo Estás buscando Que un borrego Produzca Más kilos Y pasa A segundo plano El hecho De que se vea Bonito O se vea O se vea Este Feo Lo que te importa Es que pese Y bueno La diferencia De un borrego De raza Es que si Está más especializado Ahora si bien Amigos El hecho De tener El buen cuidado En borregos De raza Y en borregos Criollos Si tienes cuidado Con tus borregos Pues créanme Que si es un poco Mejor Tener borregos De raza ¿Por qué? Porque si hay borregos Que producen Mucha carne Tal es el caso De la raza Dorper El caso De la raza Charolet O aquí en México Le decimos Charolais Suffol Hampshire En fin amigos Hay muchísimas razas Que son borregos Que se ven bien Pues como les diré Bien mameis O sea Bien trabadotes Bien Bien Chonchos Bien musculosos Porque esa es su especialidad O sea Fueron razas Desarrolladas Con ese fin Entonces créanme Que un borrego Criollo No va a tener Un caso Bueno Como les Como les Decía amigos Hay razas Que son especial Ay perdona Hay razas Que están especializadas Para producción De carne Ya les dije Como Dorper Charolet Suffol Hampshire Dorset Hay muchas Hay muchas Razas Muchas Muchas Pero como les vuelvo a decir Amigos Como primer lugar Y como cosa más importante Es el manejo Porque volvemos a lo mismo De nada sirve tener La mejor raza Para producir carne Si no le vas a dar De comer No va a engordar Ni va a producir Nada Al contrario Se va a enflacar Se va a enfermar Probablemente Animales así No tengan No tengan Un buen fin Pero también Hay otras razas Amigos Totalmente De razas puras Como Puede ser Blackbelly Y Bellyway Que son razas Que están Especializadas Pero en En prolificidad Y en Instinto materno Son razas Que tienen Otro fin Que cual es Hacer rendir Tu ganado Porque son borregas A las que se les hace Más fácil O es más común Que tengan partos dobles Incluso triples Tienen un instinto materno Bien bueno Porque No desprecian A sus bebés Los cuidan mucho No son chocantas Con ellos Porque hay muchas borregas Amigos Que casi no quieren A sus crías Y eso es un problema Porque hay quienes Que andar con tu mamila Cuidando a los borreguinos Entonces O sea Al final del día Tienes que andar cuidando Como un bebé Y eso Pues a veces Te quita tiempo Te quita todo Entonces Tienes que Poner atención En que es lo que tú quieres Y en borregos Criollos Pues ponle que Te puede tocar De todo Puedes tener Borregas buenas Para Rendir el ganado Borregas Cuateras Les dicen Aquí Y las que tienen dos Puedes tener borregos Que crezcan muy rápido O también Todo lo contrario Puedes tener borregos Que no crecen nada Entonces Es cuestión de suerte Amigos En cambio Si tienes una raza Ya sabes Para qué es la raza Pero es cuestión De que estudies También Para qué Qué es lo que tú quieres Y les voy a decir ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que Compra borregos de raza Pero Sin saber O sea Solo se dejan llevar Porque se vean bonitos O porque me gustó más ese Pero no saben Cuál es la especialidad De la raza Y es que me ha tocado Ver gente Que dice No Yo quiero hacer Que mi borrego Mis borregos Crezcan más rápido Que tengan mejor Este Ganancias De peso En fin ¿Qué terminan haciendo amigos? Compran borregos Peliway O Blackbelly Y se dan cuenta Que no No obtienen Los resultados Que esperaban Y es que Peliway O Blackbelly No es que sean Malas razas Sino que Su especialidad No es producir carne Sino rendir el ganado Ahora Si cruzas Esas razas Con razas Que si son especializadas Para producir carne Como torpe De charolais Si vas a tener Buenos resultados En producción de carne A menos Que no hagas eso No vas a tener Lo que esperaban Por eso es importante Estudiar Todo este tema De las razas De lo que te conviene O de lo que no te conviene Entonces Pues Ojo con eso Tengan cuidado A la hora De elegir Un borrego O de raza O si quieres Si tu idea Es seguir Produciendo Puros borregos Criollos También se respeta Es cosa De decisión De cada quien Además de que Pues entiendo Que muchas veces No tenemos La misma posibilidad De económica Pues está complicado Amigos Ya ven que cada vez Mantener a un borrego Y a cualquier animal Cada vez se está poniendo Más difícil Todo está subiendo Mucho de precio Y eso Pues no ayuda Para nada Entonces se entiende Que mucha gente Quiera seguir Produciendo Borregos Criollos Pero Vuelvo a lo mismo Analícenlo Porque Un borrego Que si está Especializado En carne Si te da Muy buenos resultados Entonces No vas a saberlo Hasta que te atrevas A A experimentarlo Tú mismo Así que Te recomendaría Que si tienes La oportunidad De adquirir Un borrego De clase Lo hagas Más que nada Para que te quites Esa Pues esa Inquietud O cosas así De que si el borrego De raza Es más bueno O es peor O sea A ver A la mejor A mí no me vas a creer Lo que te digo Amigo O O cosas ¿No? O lo que te digan Muchas personas No hay mejor Forma de experimentarlo Que lo hagas Tú mismo Y tú Te des cuenta De lo que Te estoy diciendo Entonces Pues valóralo Y Pues checa eso Amigos Checa tus costos Es lo que siempre Hemos dicho Amigos En un negocio Y más como este De los animales Es bien importante Checar tus costos De producción Este Cuanto te cuesta Producir un kilo De alimento Cuanto alimento Se come un animal Al día Hay un sin fin De cosas Que se deben De tomar En cuenta En este negocio Amigos Pero Si no hacemos eso Pues definitivamente No nos va a ir Muy bien Bueno amigos Se murió la cámara Amigos Pues aquí tenemos Un ejemplo claro De diferentes razas Aquí tenemos Una borrega Esta de aquí Es una borrega De la raza Catadín Pero está Media cruzadona Y quiero que se den cuenta Que a pesar De que esté Cruzadona Pues tiene Muy buenas piernas Tiene muy buenas Tiene muy buena Capacidad cárnica Pues Pero ya sabemos Que tiene Tiene parte De razas Que son especializadas Este En producir carne Como es La catadín Pero pues Esta no es Como tal La más De las mejores Porque también Es una raza Que se puede decir Que está Especializada También en Prolificidad Entonces pues No es esta El que si es Especializado Para producir carne Es este amigo De aquí atrás A ver Espérame Esto para atrás Esto para allá Este amigo Este compa Es de la raza Dorper Y veanlo Lo que les decía Pues es un macho Que está bien Mamey Está bien Trabadote Bien ponchadote Tiene unos Brazotes Tiene unas piernotas Su cabezota Amigos La neta Su cabeza Está más grande Que la mía Creo De hecho Este borrego Pesa más que yo Yo peso 74 kilos Y este amigo Pesa 82 Entonces Pues veanla Aparte amigos Es un borrego Muy joven Tiene un año Y cuatro meses Entonces No es muy grande Y tiene gran capacidad De producir carne Entonces A la hora O al momento De que tú Haces tus cruces Genéticas De cruzar a este amigo Con una borrega Como esta Pues obtienes Muy buenos resultados Y sus crías Crecen bastante rápido Y les voy a enseñar Una cría De esta borrega Amigos Para que vean Como El resultado De cruzar esta borrega Con este borrego Ahorita se los voy a enseñar Les da curiosidad Verse en la cámara Y pues aquí no Se ve muy Muy este Chistoso Vean amigos Aquí tenemos Una borreguita Que es la cruza De la que les decía Hace rato Esperen Ay rayo Esta borrega Es Katadin Katadin O Katadin Como las conocen Ustedes amigos La verdad es que Yo he escuchado Muchos nombres De esta raza Entonces Pues no se Esta es otra borrega Katadin También Pero la dorpera Es esa amigos Esa que va ahí Esta Esta No Esta no Esta negra Vean amigos Esta es una borrega De la raza Dorper Y quiero que la vean O sea También está muy pequeña Pero vean Pero vean las condiciones Que tiene Esta borrega Acaba de hacer Tres meses Tres meses y medio Y ya anda pesando Arriba de 30 kilos Entonces pues Es la capacidad De una raza Especializada En producir carne Amigos Pues aquí tenemos Otra raza De borregos Esta borrega Es de la raza Black belly Amigos Y lo que les comentaba Esta borrega No está especializada Para producir carne Sin embargo Lo que si te hace Esta borrega Es tener De dos kilitas Chequense Dos kilitas Entonces pues Es una gran ventaja Porque así Haces rendir Más rápido Tu ganado Y a lo mejor Esta borrega Por si sola No es para producir carne Pero si juntas A esta borrega Con un macho Que si sea Para producir carne Pues obtienes Estos resultados Amigos Borreguitos Muy pequeñitos Con muy buenas Ganancias de peso Y estos si pueden tener Gran capacidad De producir carne Porque su papá Es un borrego Que produce carne Entonces Ahí tienes El beneficio De las dos razas Tienes borregas pesadas Con la ventaja De que estas borreguitas Chiquitas Tienen la capacidad De tener Un buen instinto materno Y van a tener La capacidad De ser muy prolíficas En un futuro El día de mañana Que ellas sean madres Van a tener Gran capacidad De producir Dos borregos Por parte Ahí está saliendo El sol Vean Va a estar bueno El día Se ve que va a estar bonito Entonces Pues nada amigos Espero que les haya gustado Este video Ya sé que fue un video Muy corto Y lo que tú quieras Pero creo que es Muy importante Si te gustó Dale like Suscríbete a mi canal Y Pues Espero y que me sigas viendo Porque vamos a seguir hablando Sobre temas muy interesantes En esto de los borregos Entonces Nos vemos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!